A todos lados, en la buena y en la mala, siempre descontrolado, que esta tarde, tiene que ganar, pero vamos a... Hoy es la topería, hoy es la topería, hoy es la topería, viene a joder la fiesta, como siempre, tabas mares. Estamos en el barro como la hueá, acá está la gente ilegal, haciendo sus fiestas por sus primeros años. Somos este de guerra del ceplón, así de sencillo.